En esta tercera edición de Tecnópolis, que está más linda que nunca, con 164 empresas privadas que intervienen, con el primer invitado internacional o regional que tenemos, o casi nacional, porque somos hermanos, y le damos la bienvenida al primer invitado de la República Federativa de Brasil, que tiene su stand aquí en Tecnópolis. Donde los argentinos desplegamos a través de nuestras empresas, a través del Estado, las reparticiones públicas del sector privado, desplegamos nuestras capacidades, nuestra evolución tecnológica con la convicción de que esta debe ser la muestra del futuro y del presente, porque tenemos que seguir agregando valor, tenemos que incorporar cada vez más ciencia y más tecnología para que haya más y mejor trabajo para los 40 millones de argentinos. Yo estoy muy contenta, acabo de llegar hace unas horas, apenita hace unas horas, de Montevideo, donde se realizó la 45 Reunión Cumbre del Mercosur, asumiendo su presidencia el compañero Nicolás Maduro por la República Bolivariana de Venezuela, símbolo de la integración regional de la América del Sur, donde también nos solidarizamos una vez más con Evo Morales, Presidente del Estado Polinacional de Bolivia y donde todos los presidentes y presidentas nos comprometimos con acciones claras y contundentes en la defensa de la dignidad regional. Pero como siempre digo, la dignidad regional no se sostiene únicamente con discursos, sino que la dignidad nacional se sostiene haciendo cosas como esta, incorporando cada vez mayor tecnología, mayor valor agregado y dándole oportunidades de educación, de preparación a todos los chicos argentinos para que todos desde Loma Blanca, allá arriba a 4.200 metros, hasta Ushuaia, tengan la misma oportunidad que el resto de los argentinos de aprender, de educarse, de elegir. Quiero dejar inaugurada formalmente agradeciendo la presencia de Brasil y en nombre de Fabricio y de Celeste, la tercera edición de Tecnópolis para todos los argentinos. ¡Vamos todavía! Muchas gracias. Bueno, acá ella les quiere recitar, en realidad me la quería recitar a mí, pero yo quiero que se la recite a ustedes una poesía. Agarra el micrófono y dale. No te rías de un coche de Fortunato Ramos, no te rías de un coche que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un coche si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No sobresalcoya, si un día de sol lo ves caminando con ropa de lana, transpirado entero. ¡Ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su escalón! No sobresalcoya, si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. Asustado el runo con masno bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No te rías de un coche si lo ves comiendo, su mote cocido, su carne de avío. Allí en una plaza, sobre la vereda, guañan en el río, menos si lo ves coqueando, por su pachamama. Él bajó del cerro a vender su lana, a vender sus cueros, a llevar su harina, a buscar su azúcar. Y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida. Y no te pide nada, no te rías de un coche que está en la frontera. Palau de la Quiaca, o allá en las alturas del Abra del Centa. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te rías de un coche si vas para el cerro, te abrirá las puertas de su triste casa. Te darás su chicha, te darás su poncho, y junto a sus guaguas comerás un tulpo. Y a cambio de nada, no te rías de un coche que busque el silencio. Que en medio de las lajas cultiva sus habas. Y en leanas montañas donde no hay nada, así sobrevive con su pachamama. ¡Gracias! Aunque ignoras mis palabras, porque siempre voy de frente, diciéndote lo que siento. ¡Gracias! Porque no estoy a tu altura, y que me falta postura, porque soy muy pequeño. Para ti, para ti, para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre sonriéndote, diciéndome que chiquitito, pero yo soy un changuito, que me gustan las mujeres grandes. Lo que digan, lo que dirán, lo que digan, lo que dirán, pero el amor no hay edad. ¡Gracias! Soy un cantorcito, humilde, sencillito y bien campero, bailar ensayero. ¡Gracias! Siguiré insistiendo entonces, hasta que llegue ese día, en que me digas que sí, para bailar, para bailar. ¡Gracias! Siempre sonriéndote, diciéndome que chiquitito, pero yo soy un changuito, que me gustan las mujeres grandes. Siempre sonriéndote, siempre sonriéndote, diciéndome que chiquitito, pero yo soy un changuito, que me gustan las mujeres grandes. Lo que digan, lo que dirán, para el amor no hay edad. ¡Gracias!